Un día, antes de la boda, ella le preguntó, Dime en tu corazón, ¿quién soy yo para ti? Él pensó por un momento, luego la miró intensamente a los ojos y dijo, Tú eres mi costilla. ¿Sabes que en la Biblia, Eva fue creada de la costilla de Adán? Y sólo cuando un hombre encuentra su costilla perdida, el espacio vacío en su ser se completará. La pareja se casó y durante los primeros tres meses tuvieron una dulce vida juntos. Sin embargo, comenzaron a distanciarse debido a sus ocupados horarios y a los interminables desafíos de la vida diaria. Su vida juntos se hizo rutinaria y vacía. Todos los desafíos por las duras realidades de la vida comenzaron a amenazar sus sueños. Y a disminuir su amor por el otro. La pareja comenzó a tener más y más peleas. Y cada pelea creció en severidad. Un día, después de una pelea calorada, la chica salió corriendo de la casa. Desde el otro lado de la calle gritó, Ya no me amas. El chico no podía soportar su inmadurez y le gritó, Quizás fue un error que estuviéramos juntos. Nunca fuiste mi costilla perdida. Impactada por el silencio, no pudo moverse del lugar. Él se arrepintió de lo que había dicho, pero las palabras pronunciadas son como agua que fluye. Una vez que se ha ido, nunca se puede recuperar. Con lágrimas saliendo de sus ojos, ella se fue a casa a empacar sus cosas. Decidida a romper con él. Antes de salir de la casa, la chica le dijo, ¿Por qué yo nunca fui tu costilla perdida? Me iré. Es menos doloroso de esta manera. Separémonos y busquemos nuestro propio futuro. Pasaron cinco años y él nunca volvió a casar. Se esforzó por encontrar a la chica y trató indirectamente de averiguar sobre su vida. Se enteró de que ella había dejado el país. Se había casado con otra persona y se había vuelto a divorciar. Después entonces había regresado a casa. Él se sintió angustiado porque ella no le había esperado. En la oscuridad, en la soledad de la noche, sintió un vacío persistente en su corazón. No se aterría a admitir que era ella quien extrañaba. Entonces un día se encontraron en el aeropuerto. ¿Cómo estás? Su voz temblaba. Estoy bien. ¿Qué hay de ti? ¿Ya encontraste tu costilla perdida? No, contestó él. Bueno, estoy por volar a Nueva York en el próximo vuelo, pero estaré de vuelta en dos semanas. Llámame cuando vuelvas. Yo estaré en casa para entonces. Nada ha cambiado para mí. Con una sonrisa, ella se dio la vuelta y se despidió. Sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba donde debía estar. Una semana después, él se enteró de su muerte. El calendario mostraba la fecha, 11 de septiembre del 2001. Había perecido en Nueva York en el evento que sacudió el mundo. Una vez más, en la oscuridad y la soledad de la noche, sintió el mismo dolor en su corazón. Pero esta vez, él sabía que era para siempre. Finalmente, supo con seguridad que ella era la costilla que le faltaba y que había dejado tan descuidadamente. Y esta vez, no hubo curación para su herida. Las cosas suceden todos los días, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Abracemos cada momento y atesoremos a cada persona especial en nuestras vidas porque puede que él mañana nunca llegue. Si el mensaje le ha bendecido, por favor comparta para hacerle ayuda a otros.